La Union Jack ha vuelto aserizada hoy en el ayuntamiento de Belfast, la capital de Irlanda del Norte. No por obra de los manifestantes unionistas, que ya han protagonizado seis noches de violencia para exigir que la bandera británica vuelva a ondear en el consistorio, sino porque hoy se celebra en el Reino Unido el cumpleaños de Kate, la esposa del príncipe Guillermo. De hecho, las protestas y los enfrentamientos con las fuerzas del orden continuaron anoche, a pesar de los esfuerzos de líderes políticos y religiosos para desactivar la crisis, la más grave en el Ulster en la última década. El detonante de la violencia fue la decisión adoptada por el ayuntamiento de Belfast el pasado 3 de diciembre de que la bandera británica solo ondeara en el edificio 17 días al año, como ocurre en todos los edificios gubernamentales. Entre los unionistas, la decisión fue recibida como una provocación. Según la policía, los disturbios, que ya han dejado 65 heridos y un centenar de detenidos, están siendo orquestados por miembros de grupos paramilitares protestantes.